El control de acceso HACCENTRAL consiste en un ligero programa para un control profesional de acceso que sirve para administrar intercomunicación y tiempo de asistencia. En esta ocasión, vamos a ver cómo se programa y administra el módulo de control de acceso. Este video cubre los siguientes temas, configuración y aplicación. Iniciemos. Ingrese al sitio web del cliente. Comencemos con el tutorial para orientarlo en la configuración del control de acceso. Paso 1. Agregar dispositivo. De clic en Agregar o elija el dispositivo en línea que comparte RedLang con el servidor del control de acceso HACCENTRAL. Ingrese nombre del dispositivo, usuario y contraseña. Y defina la información del recurso. Importe algunas o todas las puertas del control de acceso HACCENTRAL. Clic en Restaurar el inicio de ser necesario. Después de restaurar, todos los parámetros programados se restaurarán a la configuración inicial. Paso 2. Administrar listados de personas. Sigue el tutorial y dé clic en Agregar persona. Clique para agregar al personal uno a uno. Asimismo, le brindamos opciones para administrar grupos. Importar un archivo Excel, importar perfiles, importar el dominio de una persona e importar desde un dispositivo. Ahora veamos cómo importar un archivo Excel. Descargue el formato para editar la información personal. Lea los tips antes de editar la información. Capture el nombre de la persona y el grupo al que corresponde. Ahora agregue a todas las personas con el nombre del grupo. Capture toda la información que requiera. Ahora vaya al sitio web del cliente e importe el archivo Excel. Usted localizará a la persona en el grupo de personas. De clic en el nombre de la persona y agregue o modifique su identificación o huella digital. También se ha incluido la opción de dispositivos múltiples, tales como tarjeta de estación de inscripción, estación de inscripción y lector de tarjetas. Ahora vamos a utilizar el lector de tarjetas para emitir una tarjeta más. Elija Puerta y lector. Ahora coloque su tarjeta en el lector y verá que se despliega el número de la tarjeta, así como la sección de la huella digital. De clic en Guardar para conservar la información capturada. Y así se programa la información de la persona. En el paso 3 vamos a configurar el permiso. Esto es, agregar y asignar el nivel de acceso. Vaya al módulo del control de acceso y elija nivel de acceso. Clic en Agregar para establecer puerta y hora permitida del nivel de acceso. Si requiere de un nuevo nivel de acceso, por favor elija el formato de programación del nuevo acceso para establecer uno nuevo. Cambie el nombre programado y establezca el lapso permitido. Ahora asigne este nuevo nivel a la persona que acaba de agregar. De clic en Asignar nivel de acceso y luego en Asignar a. Elija la persona y elija Agregar. Elija la opción Aplicar configuración del nivel de acceso para asignar el nuevo nivel de acceso al dispositivo. A excepción del nivel de acceso, usted también puede asignar el nivel por persona, por grupo de personas o asignar el nuevo nivel por grupo de acceso. Y así es como se hace la configuración básica para el control de accesos. En caso de que desee verificar si los permisos han sido aplicados correctamente, puede ir a Solución de problemas para revisar. Si usted desea verificar las credenciales de una persona en específico, vaya a Persona y elija Persona. Por ejemplo, verifiquemos a alguien dentro del grupo de Personal Hike y cliquemos en Verificar ahora, donde vemos que el permiso se ha aplicado con el sitio. Y así terminamos con este paso de la configuración. Vayamos ahora a Control de puerta en la aplicación, donde encontrará el monitoreo en tiempo real. Usted podrá controlar el estatus de la puerta en el sitio web del cliente. Clique en la puerta y elija abrirla o cerrarla. En caso de requerir abrir todas las puertas, dé clic en Todas o en Parte. Si alguien está utilizando sus credenciales para abrir la puerta, usted podrá ver el despliegue de sus registros. Clique en la opción de Registros y la página le guiará a lo largo de la búsqueda. Donde encontrará los datos registrados por el dispositivo. Y el acceso para descargarlos o hasta exportarlos en formato Excel. Ahora observemos cómo funciona el control de acceso en la función del mapa. En caso de que necesite revisar el estatus de una puerta en el mapa, diríjase a la configuración del mapa donde encontrará el área correspondiente. Cargue la imagen del plano del área. Y coloque la puerta en el mapa. Después de la configuración, vaya al monitoreo del mapa para ver cómo funciona la función con el mapa. Elija su área y encuentre el mapa, donde verá los registros de cuándo se ha deslizado la tarjeta de acceso. Usted también podrá controlar el estatus de la puerta en el mapa, por ejemplo, si está cerrada o abierta. Y así es como se administra el control de acceso de los dispositivos en el control de acceso del Hike Central. Gracias por ver este clip del control de acceso de Hike Central, control profesional de acceso significado.